El abogado Marvin Bonilla asegura que en lo que va del año han incrementado las denuncias por incumplimiento de pensiones alimenticias en el país. Ha habido un aumento significativo en lo que son las acusaciones por incumplimiento de deberes alimentarios. Hay que hacer una distinción entre las demandas por pensión alimenticia que se ven en la vida de familia y las acusaciones que se ven en los juzgados de violencia de género. Entonces, lo que se ha aumentado significativamente son las acusaciones por incumplimiento de deberes alimentarios. El problema aquí es socio jurídico, por así decirlo, porque la situación económica del país, a muchas personas, a muchos hombres, generalmente porque son hombres, los han cesanteado de sus trabajos, han perdido sus trabajos, han sido despedidos y surge ahí un problema, ¿verdad? Es cierto y el interés superior del niño está por encima de cualquier cosa. El niño tiene que comer y el varón tiene que cumplir de alguna manera su pensión. Hay otras opciones, ¿verdad? Que se puede dar mitad dinero y mitad en provisiones. Hay distintas variables. El problema es de que no se están ocupando las variables, se están haciendo las acusaciones en la vía penal, valga la redundancia, por los incumplimientos de deberes alimentarios. Y surge un dilema o una problemática penal. Hay un problema ahí en donde ya el hombre, al verse, digamos, acusado penalmente y que puede ir a la cárcel, busca cómo prestar, enjaranarse, pues, para poder pagar lo que se le está acusando. Entonces, eso es lo que ha causado algún problema. Unía agrega que esos procesos de incumplimiento pueden ser penados con hasta un año de cárcel. Muchísimos casos. Yo no sé cómo va a ser el Poder Ejecutivo para habilitar cárceles para tanto personas que ha estado o está detenida por el incumplimiento de deberes alimentarios. Lo que pasa es que es una política de Estado. Y sinceramente, y lo digo a la población, el Estado nicaragüense, a través del Ministerio Público, creó una unidad especializada para este tipo de delito, porque es un delito incumplimiento de deberes alimentarios. Entonces, esa unidad especializada, el Ministerio Público, le da seguimiento, ¿verdad?, a los posibles acuerdos, a las acusaciones. Y en ese caso, generalmente se media, llega a mediación y llega en arreglo. Pero en caso contrario de que las sumas son muy elevadas, entonces el hombre necesariamente tiene que defenderse entre los juzgados de violencia. Y en este caso, pues ahí es donde se miran los problemas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.